Buenos días, buenos días amigos oyentes de garra deportiva y tiempo de juego. Estamos ya desde el complejo del macho gol para lo que será la silencia del partido entre las escuadras de Santa Rosa de Lambayeque y el equipo de el equipo de Independiente de Astuparias. Se van a enfrentar ya, amigos oyentes, todos los que ya se están conectando a la transmisión. Vamos a ver. Estamos de día con nuestro amigo colaborador Elías Calderón, quien va a ser el que tome el tiempo. Dice que está fuera de físico, pero ya inició el encuentro. Saque el conjunto de Independiente. Ahí la ataca, se va a jugar Jackson. Jackson la ataca para Diego. Remata con todo. Rechaza ahí el defensor del equipo de Sportboy. Ataca señores, lateral, saque de mano para que juegue Diego. Diego juega. Intercepta por ahí Aldair. Recoge bien, señores, los defensores del equipo del Sportboy de Lambayeque. Ahí estamos. La ataca, señores, para que la juegue Lizana. Lizana, perdón. Lizana se va con todo, pero sale ahí uno de los defensores del equipo del Sportboy de Lambayeque. Repetimos la alineación rápidamente. Con el uno, Irmael Maza. Con el diez, José Farroñán del equipo del Sportboy. Con el número diecisiete, José Toro. Con el nueve, Eduardo Fiesta. Con el siete, las niñas Ros, Charito Galán. Ahí está atacando el conjunto. Ahí está Charito dominando en el bolón. Ahí se choca con Jackson, señores, pero saque de meta. Saque lateral a favor del equipo de la independiente de Astuparias. A las diez y cinco minutos en el campo de la reta estará jugando la Academia de Sacuy. También estaremos enlazados con nuestro compañero, con Miguel Ángel y Carlos Zapata, que estarán llevando la transmisión allá desde la reta. Vamos a estar en simultiano esta vez. Hoy aquí en el macho, el Sportboy de Lambayeque y el conjunto de independientes de Astuparias. Ahí está Charito. Miren lo que hace Charito en el mediocampo. Ahí Charito ahí. La controla con Jackson. Jackson se va y para Aldair Gol, 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 gol 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 De Independiente A los dos minutos Aldair nos marca el primer tanto Chayito hace la hombre que va a sacar el tiro choca en la barrera del equipo de Independiente ahí rechaza con todo Jackson ahí está Charito va a sacar de mano para que juegue ahí vamos a ver, juega saca con todo pero lo rechaza Jackson Jackson ahí juega para que juegue Aldair Aldair la juega por Lizana Lizana se va por ahí saca el remate ahí hace vista el portero masa del equipo del Sport Boy a nuestros amigos que nos están siguiendo ya la transmisión vamos a ver a ver si nos pueden colaborar con el día de hoy ahí tenemos se llama el número del Yape 9-24-4-6-5-4-6-3 saca ahí el portero para que la juegue Lizana Lizana se va por el sector derecho juega ahí en la sale lateral va a sacar de mano el mismo Lizana para que saca con todo Charito pero ahí se cruza su amigo Vidalre con el número 22 saca de manos el conjunto pero no el árbitro está diciendo tiro de esquina tiro de esquina a favor del equipo de Independiente que viene ganando por un gol a cero saca con todo Aldair se le va la pelota va por su segunda Diana hace la mague pero sale bien el defensor del equipo de Santa del Sport Boy perdón nuevamente y con Yaxo Aldair se adjunta a los hábiles jugadores pero sale con todo Charito para irse ahí sale dominando Charito se pone la banda se cruza no interseca bien Toro nuevamente Aldair ahí se va Aldair tiene el balón para que la juegue y yo sé pero ahí está el de los defensores del equipo del Boy Charito ahí va pero mete la pierna ahí el jugador Jackson para ir al lateral saque de mano a favor del equipo del Sport Boy de Lambayeque dirigido por el profesor Jorge Kumpa ahí vamos el tiempo el tiempo es muy importante aquí en el campo número 2 del Macho Ball nos llevan 4 minutos 4 minutos mal rechazo ahí va a botar la lateral saque de mano para el equipo de Independiente ahí la va a jugar Jackson Jackson juega de mano ah la golpea perdón en última instancia fue Diego él mismo va a sacar el lateral para que la juegue para que juegue Jackson no la para bien el balón pero ahí está Lizana para rechazar se le encuentra nuevamente Jackson hace la mague ahí se saca un hombre pero no sigue insistiendo nuevamente cola el jugador de Flores sale ahí pero tuvo que llegar Flores para botar esa pelota lateral vuelve a sacar rápidamente pero el árbitro dice que mal falta técnica Charito domina el balón para que rechace uno de sus compañeros pero no y el árbitro ya estaba cobrando fuera de fuego a ver fuera de juego amigos oyentes una falta a favor del equipo del Sport Boy de Lambayeque ahí se va a hacer señores con el número 7 Charito Galán la jugadora la dueña de los balones parados ahí toma carrera juega pero no hay nadie no hay nadie para que recepcione ese tiro y va a sacar de mano por el sector derecho derecho Lizana jugador de independiente dirigido profesor Pedro Castillo se llama el director técnico imagínense no el presidente no es el presidente pero ahí juega para el Jackson pero no se le va la pelota va a jugar el jugador Flores Flores hace pero rechaza mal vuelve Flores ahí para que la juegue el jugador como se dice Monsalve Monsalve con el 44 ahí está Charito Charito nuevamente se saca uno pero se la quita bien Lizana Lizana pero para bien ahí Ferroñán sigue jugando el equipo del Sport Boy vamos a ver ahí está el jugador bueno tenemos hay dos 10 no sabemos si es Ferroñán o Flores pero hay que mencionarlos igual para que saque Diego el lateral se le escapa con todo se le escapa con todo gol 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 de Independiente el jugador Aldair marca el segundo tanto aquí en el Macho Gol va a sacar con todo Charito remate y ahí estuvo el portero no tuvo problema para rechazar ese balón saca con todo de mano la manda al campo contrario y ahí sale el arquero masa del conjunto del Sport Boy ambos arqueros con la misma color de indumentaria pero ahí está Jackson quiso sorprender al portero masa quiso comprender al portero masa señores ahí vamos va a sacar el lateral saque el lateral a favor del equipo va corriendo el jugador es Pizcoya nos están diciendo entonces el marcador de izquierdo es Pizcoya según bueno desde el punto de transmisión a la izquierda ahí sale Charito con todo Pizcoya va a jugar con el número 10 el jugador Flores de mano para que juegue se la juega para Charito se le fue el balón a Charito pero sale Diego y ahí se va lateral lateral saque de mano para el conjunto de Independiente de Astuparias que viene ganando por dos goles a cero al conjunto de Santa Rosa de Lambayeque juega bien a la marca por ahí de este jugador Flores ahí no la para bien sale Charito domina en el medio campo ahí se la está jugando para el jugador Toro hace la pague no le comprende Charito pero se va lateral saque de mano Charito nueve minutos de juego aquí en el campo número dos del Macho Bol sigue atacando el conjunto de Santa Rosa pero ahí perdón de Sport Boy y la saca lateral el portero masa del conjunto del Sport Boy domina ahí se le escapa el balón al arquero perdón al defensor Flores pero la inmune distancia Giorce Giorce va a sacar de mano intercepta bien Charito se la juega para el jugador Jackson domina ahí y Giorce remata deficiente ese tiro no llega complicaciones al arco del equipo del Sport Boy de Lambayeque sale con todo ahí se le encuentra Aldair pero bien bien el defensor del equipo del Sport Boy Charito va a sacar de manos sale con todo ahí para jugar con uno de sus defensores Charito Pisco y Abahí quisieron sorprender al portero vamos a ver vamos a ver vamos a ver la parte técnica ahí tenemos el día las imágenes del día de hoy de garra deportiva y tiempo de juego ahí va a jugar con el número 5 Diego de mano va a sacar Diego toma distancia para quien hizo un amague le quiere entregar para Aldair no llega intercepta bien Charito Charito va jugando para que juegue el jugador toro pero se la quitó bien ahí Giorce nuevamente Charito recupera se lleva uno ahí va se le entrega para que juegue a toro toro se va toro y ahí estuvo en la pierna del jugador Diego ahí se va toro no pudo y no comprendió fue muy difícil el pase para que recepcione Charito la va a enfrentar Diego el árbitro está diciendo creo que hubo un cambio ingresó el número 7 Wilmer Carlos saca Diego ahí está Wilmer Carlos ahí se lo el hombre ha entrado en extrema defensa del equipo del Sport Boy Lizana va a sacar de manos en la marcación de todo ahí pero juega ahí como se llama Jackson pero esa pelota se va saque de meta saque lateral de meta por favor para el equipo del Sport Boy la va a ser el jugador Wilmer Carlos el que ha ingresado ahí está el jugador Aldahir interrumpiendo el saque de meta el árbitro ha cobrado le está llamando la atención ahí que tiene que dejar que sacar o fuera del área de Tickstar cierra el jugador Carlos se le entrega pero no ahí está el portero Paz ahí se equivoca entre Carlos y el jugador Fiestas pero ahí está Toro para rechazar se le ganaron el vivo ahí al jugador Toro pero sale Paz con todo para controlar ahí el balón juega para que juegue Lizana Lizana pero ahí estuvo la intersección de este jugador Flores del equipo del Sport Boy sale bien Charito se le fue ese balón vuelve a sacar de vano Lizana se lleva un jugado el tiempo es muy importante aquí en el campo número 2 del macho gol 13 minutos de juego 13-13 y el marcador indica 2 para el equipo de Independiente 0 para el equipo del Sport Boy de Lambayeque ahí le juegan cortita entra al Dairi y Exo el remate le echó en el cuerpo al jugador Carlos Inga y ha quedado tendido el fuerte remate el impacto de Aldair chocó en la humanidad de este jugador Wilmer Carlos la academia le sacó y estará jugando en en el otro campo que quiere decir en la reta en la franca no aquí en el macho le cambiaron de escenario le cambiaron de escenario a como se llama 14 van 14 minutos está paralizado el fuego vamos a ver a los padres que nos dijeron que iban a a yapear para hacer la transmisión del cotejo entre Ales a Cuy bueno por ahora no tenemos nada bueno de repente se desanimaron no de repente o no pero estamos en el macho gol ha terminado el primer tiempo con el marcador de 2-0 a favor del equipo de Independiente de Astuparias dejamos las imágenes ahí para no cortar la transmisión porque solamente son un lazo de 2-3 minutos y volvemos con el segundo tiempo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se va a dar inicio a este segundo tiempo. Vamos a ver la programación que se estará jugando a partir de las 10 y 5 minutos en la reta. ¡Suscríbete! 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 Autoridad y respeto en la extrema defensa. Jackson la juega para Aldair. Tiene la marca ahí. Pero quita bien por ahí el jugador. Flores. Flores es el que saca. Para Charito. Pero no. Ahí juega el señor de Jackson. Y él se la lleva para Aldair. No puede parar el balón. La juega ahí para que juegue Lizana. Lizana ahí. Peleándosela ahí con el jugador. Fiestas. Pero ya. Vía perdido ese balón. Saque de manos a favor de Independiente. Lo hace Lizana. Para que juegue con Jackson. No puede. Ahí sale Aldair solo en el área. Pero viene el porterío. Nuevamente. Sale con todo Carlos. Para que no le comprende nada. Charito ahí. Se va ahí con todo. Ahí Flores. Flores lo va llevando. Pero sale ahí la ferra defensa. Pero ahí juega el jugador Toro. Se va Toro ahí. La va llevando por el sector derecho. Pero sale bien uno de los defensores del equipo de Independiente. Que es el jugador Diego. Se la deja para que juegue Yorce. Yo sé perdón. Pero ahí estuvo Charito para interceptar. Nuevamente lateral. Sigue avanzando para que la juegue para Aldair. La encuentra ahí. Eso. Remate. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Del equipo de Independiente. Tres para Independiente. Cero para el equipo del Sport Boy. Jugado a los tres minutos. Y Charito se para en el balón para sacar. Toma distancia. Torre. Pero ahí estuvo bien el portero Paz. Y uno de sus defensores cuidando el palo ahí para que no le hagan gol. Saca de mano. Para Lizana. Lizana le entrega ahí para Jackson. Ahí se la deja. Dice Lizana. Déjamela a mí. Yo soy el encargado de sacar los laterales. Toma distancia. Jackson. Y Carlos se están peleando ahí. No alcanza esa pelota. Se va al lateral. Saque de meta. Y la va a sacar el arquero Maza. Pero se la deja ahí para que el jugador Carlos Milner Carlos. Vamos a ver quién se va. Se va el número diez. Lores creo que es. Saca ahí con todo Carlos. Para que se la pelee Toro ahí. Se va Toro con la embarcación de Lizana. Pero se va ya a las manos del portero Paz. Ha ingresado Sandoval con el número treinta y tres. Ahí se va Diego. Diego para que la juega de Jason no le alcanza. Pero Aldair está por acá. Sale sucesivamente. Y el portero Maza para vivir ese balón y contenerla. Y ahogar el grito de gol. No sabe quién le bala. Vamos a ver. Se le entrega para Willer. Sale con todo. Ahí se va el jugador como se dice Sandoval. Pero no alcanza ese balón y ya se ha perdido. Garra deportiva y tiempo, tiempo de juego. Aquí desde el macho gol. En la Superliga acá. Chiclayo. Ahí sale con todo el jugador Willer. Se va el balón afuera. Pero ahí le dice Diego déjamela a mí. Yo soy el encargado de sacar el lateral por la banda izquierda. Sale con todo para que juegue Jackson. La recepciona. Se le va el balón. Ahí va a sacar Sandoval. Sandoval la saca. ¿Para quién? Para Willer. Sale con todo ante la marcación de Aldair. Se recupera rápidamente en el medio campo. Pero ahí está la mano del portero masa. Del conjunto del Sportboy para que juegue Winger. Carlos. Rechaza ahí para Aldair. Hace la mague. Sale Yasso. Pero ahí estuvo el defensor del equipo del Sportboy. El jugador Farroñán. Farroñán. El parrito con el número 10. Ahí está. Que la saca y le deja para Lizana. Lizana por el sector derecho. La banda es el hombre que saca los laterales. Y por el sector izquierdo es el jugador Diego. Con el número 5. Ahí va a jugar. Saque de abajo el jugador Wilmer Carlos. Sale con todo. Pero mal paso. Se entrega para Aldair. Remata. ¡Gol! En última instancia fue Jackson. Gol, 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 gol. Del equipo de Independiente. Estuparias. A los 6 minutos. A los 6 minutos. Nos dice nuestro colaborador el día de hoy. El nuevo integrante de Barra Deportiva. 4 a 0. 4 a 0. Para el equipo de Independiente. 4 a 0. Vamos a ver. Se han repartido 2 goles. Los 2 goles de Jackson. Y los 2 goles de Aldair. El día de hoy. ¡Aldair! 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 Rechaza a 0. Rechaza con todo Ferrito. Ahí rechaza con todo el conjunto de Independiente. Se le pasa la pelota. Ahí a Carlos rechaza. Y se va al tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del equipo de Independiente que la va a hacer Jackson. Con el número 10. Está viendo a quién. Ahí. Toma. Pero rechaza con todo el jugador fiestas. Con Carlos rechaza solamente le chocan a Chalito. Pero ahí se va a la corral. Lissana se le ha encargado de sacar de manos por el otro sector. Se le juega con Aldair. Ante la embarcación de Chalito. Sale con todo Aldair. Victoria. La supera se la quita a Chalito. Nuevamente ahí sale. El jugador fiestas. Pero se le encuentra para Toro. Toro va dividiendo uno. Sale la fiesta. Marca de ahí de Diego. Nuevamente sigue Toro. Amada. Se le entrega para Farrito. ¡Farrito ve! No pudo controlar el balón ahí. El jugador Flores. Volvió a reingresar Flores. Pero alcalde ahí. Pero sale ahí el portero Maza. Lateral lo va a hacer. Como se dice, fiestas. De mano. ¿Para quién? Para Charito. Ahí está ahí. Y eso. Se la quita a Bintiesta. Ahí está Toro. Vamos Toro. Va corriendo ahí para que lo juegue. Y el jugador Flores. Pero no. Va corriendo Wilmer Carlos. Vamos Wilmer. No sabe quién vale. Pero queda. Espérate, espérate, espérate. Se ha parado el balón. Ha quedado un lesionado. Ojalá que no sea de consideración. Ahí está. Vamos a ver. Ya se está parando. El jugador Jackson. Uno de los goleadores que tiene el equipo de Independiente. El árbitro está pidiendo el balón. Ahí, señores. Pelota. ¿A quién se la van a dar? A Independiente. Vamos a ver si puede haber un fair play aquí. Ahí está. Y exacto. Así fue. Ahí está Wilmer. Se le va a Wilmer la pelota. No lo puede contener. Pero ahí está Toro. Ahí sale Fiestas. No. Jackson domina el balón. Para que juegue Aldair. Aldair puede dominar. Ahí está el portero Maza. Los dos hombres desequilibrantes que tiene el conjunto de Independiente. No en esta fecha. En las fechas anteriores. Jackson y Aldair. Son los hombres que generan fútbol en el equipo de Ocuparia. Ahí se va Farrito. Perdón. No. Es el jugador Flores. Flores es el número 10. Y él es el mismo que va a sacar Flores. Flores. Ahí se va Fiestas. Fiestas Amaga. Los señores se enredaron para Aldair. Aldair va atacando de nuevo. Retro de ahí para allá. Solía, Solía, Solía. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Saca de mano. A favor del equipo del Sport Boy. Ahí le está Charito y cambia a campo. Hoy día no ha alumbrado Charito como en otros partidos. Ahí está para Wilma. Rechaza con todo. Nuevamente Aldair. Para el balón para Juegue. Y medio balón para Jackson. Jackson se domina. Se abre por el lote. Se va a marcar. Ahí férrate Charito. Va a jugar Diego de mano. Ahí señores. Cambio. Dos cambios en el equipo del Sport Boy. Vamos a ver en nuestra planilla quiénes fueron los que ingresaron el día de hoy. Ahí se va Jackson. Jackson va sacando la pelota. La va entregando junto. El marcador. Se va ahí señores. Flores. Flores le entrega para Toro. Hace la magia en el medio campo ahí. La va jugando para Charito. Charito se va. Se va Charito. Se va Toro. Se la encuentra Toro. Se la picó Lizana ahí. Para que la juegue con Aldair. Aldair se va a poder ser perdedor. Derecho. Sigue sacando solo, 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 solo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol, 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 gol gol. el marcador indica 6 6 a 0 6 a 0 maestro 6 a 0 maestro media docena media docena de pura espesa o no así es señor aquí nos dice ha quedado sentida Charito nuevamente en el terreno juega tendida ahí ante la fera marca de Diego maestro como ve el partido el día de hoy excelente, excelente, buenos chicos nos piden el partido de JJ va a jugar en la reta también son los partidos que se están jugando en la reta vamos a ver sale Charito está saliendo ahí el equipo de Independiente llegó llegó ¡Aplausos! 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 Ahí sigue señores Va a sacar el jugador Giorce Del equipo de Independiente de Azuparias Para que la juegue Jackson Rechaza con todo para Lizana La controla ahí, la entrega Farrito Farrito se la entrega para Toro Pero muy largo ese balón No puede llegar Ha finalizado el encuentro aquí En el campo número 2 del Macho Gol Triunfo parcial para el equipo de Independiente de Azuparias Por la cuenta de 6 goles a 2 Perdón, 6 goles a 0 El día de hoy Ahí, ahí el profe Pedro le dice Hay que darse la mano, saluda ahí El día de hoy es pura confraternidad Para estos niños el día de hoy Enseñándoles lo que tiene que ver Amigos oyentes Bueno Nos ha terminado el partido Y volveremos en unos instantes El día de hoy es El día de hoy es